Por segunda vez en el Hospital Fernando Escalante Pradilla, en San Isidro del General, se realizó una cirugía para eliminar un tumor carótido. Un procedimiento exitoso que reunió al Dr. Joaquín Urbina del Hospital de Pérez Celedón con el Dr. Rudy Canales del Hospital Max Peralta en Cartago. La resección del tumor benigno de carótida es un procedimiento muy complejo debido al área donde se va a intervenir, que es lógicamente el sector donde está la irrigación mayor de la parte cerebral, que son las carótidas. Él se ubica en la bifurcación de la carótida común, donde se absorbe y va creciendo muy lentamente, pero va creciendo a través del riego sanguíneo. Por tanto, es un tumor altamente vascularizado y por ende, el momento dado, cuando él va creciendo, puede colapsar algunas de las arterias carótidas o antes por el portario, también puede provocar deformidad en el cuello porque eso se presenta de un momento a otro. Es mucho más frecuente en mujeres que en hombres y se presenta más en personas que viven en altitud, en zonas altas. Ya muy escasos llevamos, este sería el segundo caso de este tipo de patología. Un procedimiento de mucho cuidado y extenso. En este procedimiento, nos duramos entre el momento en que el paciente ingresó, que el servicio de anestesia empezó a tratarlo, invadirlo, como se llama el alcohol anestésico, hasta la finalización, prácticamente cuatro horas y medias. El doctor Urbina explicó lo minucioso de este procedimiento quirúrgico y el resultado positivo en el paciente. Esto hay que hacerlo muy lentamente, tampoco es a la carrera que uno vaya, porque la zona es muy pequeña y tiene muchas estructuras, tanto vasculares como nerviosas. El paciente, en este caso, hubo una recuperación muy formidable, en el sentido que no hubo una lesión neurológica, el paciente movilizado a sus cuatro extremidades, no tenía ninguna afectación a nivel de su voz, que en algunas ocasiones se presentan estas disfonías, o las parestesias que se presentan muy frecuentemente, pero el resto, muy bien la evolución. Es más, hoy se le dio salida al paciente para su casita, sin ningún inconveniente, después de tres días de convalescencia. Este procedimiento se une a otros que se vienen realizando en el Hospital Generaleño. Alta vanguardia y tenemos aquí especialidades de toda índole que se hacen procedimientos complejos, que a veces no se da la importancia ni se deja conocer hacia la comunidad, pero en todas las áreas quirúrgicas, médicas y todas las cuestiones, el Hospital Escalante Pradilla es un hospital de alta enveredura y tiene muy buenos especialistas. Aunque se trata de un tumor benigno, su capacidad invasiva y comportamiento lo convierten en una situación que requiere diagnóstico y tratamiento oportuno.